ahí está poniéndose el buen lift por septiembre salvo salvo en septiembre parte del staff de lsa que se ha estado rifando también acá haciendo los gols tanto para el torneo principal como para el torneo amateur y hoy es su cumpleaños también ahí me dice el buen aero entonces felicidades al buen septiembre rifándose bastante chido en esta considera considerando la fiesta de smash la verdad es que la banda es más llena se la ha pasado bastante bien en este trimensual y pues nada abracito al buen septiembre que lo que m toca ver la grand final del league contra sky y vamos a ver si él se termina quitando la espinita por lo que me decía el buen lugar este libre había le había ganado sky en bonito hardware ahora prácticamente sky y fue el que lo bajó a la llave de luce nos vamos a ver si ni termina haciendo un riso que estaría bastante cool la vez que estaría bastante chido tener más espectáculo acá en el lsa pero bueno a final de cuentas quienes lo van a decidir van a ser lit y sky en su juego en esta gran final y pues bueno vamos a ver los dos mejores jugadores de este lsa trimensual aquí tenemos a deis y de el buen league contra sky y su poderosísimo incineror ahí la banda apoyando a su gallo live que ya metió un 57 73 por ciento de daño no está dejando hacer nada que lo termina matando por un cielo tu red en la primera stop jugándola bastante clean en the world of fires vamos a ver cómo responde el de ya es que ya le metió un 27 por ciento de daño muy pocos segundos de esta marcha y el buen league ya firmó su primera esto se recupera este es calle bastante bien este listo también con ese nabo arriba los para abajo está todo de buscar hay un un versito un vaquercito este es calle cadera paso de parte de él y que no lo quiere dejar regresar le deja colado y no alcanzó se fue muy abajo en que ya este ya lleva los stocks de desventaja un inicio de más bastante bastante bueno para el de querétaro que se lo que se lo quiere terminar llevando este es calle se recupera muy bien con este jardón este este live anda buscando el tristo coño 140 por ciento de daño la leche al máximo y aventándose como orden tobogán con ese neutral en el buen es calle firmando su stock vamos a ver si termina agarrando momentum porque al final de cuentas este link también empezó bastante rudo se terminó haciendo prácticamente un ciudadano y ojo que ya tenemos a un es calle con el rey cargado vaya muy bien este este link justamente con ese ese agarre 90% para el de jack 56 por ciento y un stock más para el de warlock fires que viene desde la llave de losers fallando la la llave del poblano buscando ahí el agarre muy buen aéreo de parte de sky jay va para afuera recuperándose cada de la sofia termina fallando este link recuperándose y ojo que este este es calle la que debe ser muy buen aéreo y ya le quitó otro stop ojo que quiere hacer un diverso triste que este es calle vamos a ver si si le termina sacándole de esto porque vemos que justamente en esta última parte de la partida a live le ha estado costado trabajo firmar le está justamente ya lo que está aprovechando muy bien este es calle y es jugar bastante se super extender sus combos sobre extender los y un trocho que se antojaba que se llevara a este en este vídeo no lo logra agarra termina fallando justamente en la lengua le terminan robando ahí justamente el el nabo a esta vez y buscando el aéreo y ojo que es calle en la quiere reversear que hacer un diverso triste que el de puebla va tercito 83 contra 146 por ciento de daño y buscando buscando la forma de llevarse el stop no lo logra le está costando mucho trabajo al de water fire y finalmente pero muy buen día y de parte de sky jay que se lo lleva para afuera del stage y aunque la ventaja puede ser para el de sky jay muy buena muy buen área de oscuro 188 por ciento para sin sin error lo quieren limpiar no lo logra el bien en la primera marcha tenemos marcador de uno por cero y en favor del de querétaro venga repetimos personajes marcador de uno por cero repetimos de si contra insinor repetimos también empezando justamente este sky jay con ese lareado oscuro aguantando muy paciente este link que termina que se hagan con un tanto conversión a aéreo 63% año que son 81 para el de yadix y querían llevárselo justamente con ese cross shock muy buen tec de parte de éste de éste él y tenemos ese alolando y que ya lo sube a 82 por ciento de daño no tener que termina firmando en su favor y el de puebla un poco de dash dancing de parte de él y le termina cargando como que ya tiene 130 por ciento de daño este sky y recuperándose fallando por muy poco el alolando y termina desperdiciando también un poco la la rage un lareado oscuro que le hace un poco de daño lo termina agarrando y justamente con ese alolando se lo quería llevar aguantando muy bien este list otro lareado oscuro no es lo suficientemente potente para llevarse la stock de parte del de querétaro muy buen dash attack y termina firmando la stock ya poniéndose en situación y ven en que estos nuevos 100 porcentaje que ya es 112 por ciento de daño para el buen lead un cross chop que termina fallando y aún así no quedó expost este este sky j con el área oscuro termina quitándole la stock tenemos marcador de 2 a 1 en cuanto stocks es que allí quiere llevarse la segunda más vamos a ver si lee termina pues reversando la situación porque ya no tiene 93 por ciento de daño ahí este es calle y haciendo un muy buen edge guard fallando en alolando y castiga este este lee justamente con el con el pro cargando y el es más trata de reversar la situación de que está lo que no no de la situación no no de cómo llevarse la de esto que es calle y termina siendo muy buen trade en favor del de querétaro ya con 72 por ciento de daño el de querétaro la quiere cruzar la quiere reversión 63 que pasa 80 situación muy buena se va para abajo no lo está dejando regresar este link que afirmarla muy buen alolando de parte del de puebla 97 contra noventa y un por ciento con 4 23 en el cronómetro vamos para afuera del stage dice este listo vámonos para afuera de nueva cuenta 131 lo quiere limpiar bastante bien con ese costo de este sky que está regresando y aún así vamos a hacerlo en favor del y está en la antesala de hacer un eventual risete 2-0 en favor del y que viene de la llave de luz se antoja un eventual risete vamos a ver si el de querétaro mantiene este buen momento repetimos de isi y repetimos incinero y de nuevo repetimos en más bien vámonos este juego 3 el buen live ahí llevando una ventaja de dos juegos se da un error para tratar de hacer daño en el escudo bastante y ven responde también este es calle la verdad es que está esta mancha está de quita y da que está para cualquiera de los dos aún así el que aprovechando mejor sus oportunidades eventualmente reflejado en el marcador es este link que ya termina ahí siendo golpeado con ese down down tilt a f tilt muy buena conversión de parte de el de yikes terminan cargando de el revenge fallando la lola and whip a éste a éste le urge hacer un agarre porque ya tiene una situación de desventaja bastante importante agarre termina quitando el revenge vamos para arriba ahí aprovechando el rol en el en la plataforma superior y cargándose el revenge con ese nabo el buen sky jay y muy buen aéreo de parte de éste de éste lee lo manda para afuera del stage le deja de recuerdito ese nabo y si alcanza a regresar el de puebla ya con 744 por ciento de daño cadera y termina quitándole el stop lip a sky jay limpia con 84 por ciento de daño vamos a ver si logra reversear esto ahí aguantando en la orilla ya metiendo de 53 justamente preguntando si va a poder hacer y parece que si lo va a hacer el de el de querétaro ya una desnaga no tan marcada ya un titan neutral es para alejar la amenaza de él y que se va hasta arriba del stage se recuerda bastante bien sin embargo con ese hopper afuera de la bueno arriba de la plataforma termina quitando el stock este sky jay las apacito venga neutral es un otro neutral es de parte de el de warlock fire de neutral es he tratado de cargar en revanche este calle ya con 129 aguantando lo más que fuera no lo va a dejar de desarte termina haciendo un muy buen gimpeo el de querétaro para poner esto y ven apenas 16 por ciento de daño y parece que ya le está dando la vuelta porcentualmente hablando cargándole allí el revanche al de puebla vamos a ver si logra meter un agarre y si justamente lo hace no quiere limpiar le roba muy bien ayer nabo este este sky jay se podría venir un reset muy buen momento aunque tiene el de querétaro está buscando y hacer un agarre un aéreo y se lo termina llevando por ese aéreo tenemos riset mi gente tenemos riset banda el bueno de él y sacándola y un 3-0 frente sky y que no es poca cosa si de hecho por haber perdido 0-3 en el en el final si creímos que iba a ser algo sencillo para sky y pero no vimos la actuación de él como repetimos es más bien la verdad es que es un escenario en el que no lo han cambiado en lo que de este en esta gran final tenemos 62 contra 55 me quedísimos marco y claro que sí vemos la forma de cómo está el calle el revanche es bastante bueno para predecir no no pensaría va a ser esto y no hace otra cosa al ir pero ya el calle está dos tres puntos adelante cargándole justamente ahí el revanche a este sky y termina estando en esta situación y ven otra vez ya lo estaba buscando desde hace rato del set pasado estaba buscando estos dos puntos y ahora sí ya por fin puede conectarlo venga ahí cargando el revanche este a este sky y que ya le alcanza a meter un 40% de año con ese aéreo empieza justamente el hit con esa serie de conversiones y responde también este este es calle y no se no se deja aún así aunque tenga mucho daño el spot sí claro ya parece que está teniendo la medida tiene está haciendo un buen uso del revanche me parece que tendrá que ser muy cauteloso para ver qué combos este no son true para que evitar que puedan que es calle lo que hace con el revanche y producen su contra justamente alcanzándolo con ese down throw ya quitándole la stop ventaja parcial para el de puebla que aún así ya está en 129 por ciento de daño buscando ahí el revanche muy buena de parte de este de este sky y ese ese revanche muy bien medio de parte de este de este link un oper para tratar de sacarle daño ya 163 por ciento de daño y este el link ya con 71 le urge firmar la stop si quiere llevarse el juego de esta gran final es lo que te decía la adaptabilidad yo estaba usando mucho el revanche en su contra entonces ahora prácticamente lo veis yo en esta última logrando así sacar esta segunda stop vamos a ver qué no tenemos que lo arroja con un con un con un 4 teniendo el primer el primer más a favor de la conversión de se da un tita pero a partir si no será que era un baje si no si no me equivoco vuelva a comer siempre como dice el buen man con ya es calle y ya se está adaptando también hay que quitarle míticos a mí también ha cachado dos tres cositas que ha visto que puede castigar de parte de calle y no si este es de hecho este ya es prácticamente es la el haile del pleno que es me adaptó te adaptas me adaptó te adaptas y es bastante interesante como logran sacar nuevas rutas o nuevas ideas a las formas de juego por eso es un vaivén entre entre los los encuentros que tienen entre ellos las formas como planean el del plan de cada uno venga vamos lo que tiene que tanto por cinco años ya cargando ahí el rey benches de calle para ponerse con más y no es no sólo suficientemente fuerte para llevárselo pero si le metió un año bastante importante y claro que sí y bueno fuerte pues no la ventaja es que no tenía en el de puebla sacando la casta quiere hacer valer su jerarquía de todo mundial y pues algo platicaba con este lugar yo diría que él y también puede ser considerado dentro de este top tal vez no ha dejado mucho pero justamente su gente y hace notar que es un jugador bastante experimentado y de hecho en el último año medio año prácticamente ha estado tratando de viajar de hecho hace poco hablé con él que tiene bastante calendarizado los torros a los que quiere asistir y de hecho y ya está rindiendo frutos prácticamente está dentro de los 100 primeros de los 10 mejores de méxico pero ya están menciones honoríficas en el reac y en el luminoso que mostrando el buen nivel que ya está cargando ahorita y ahí el crosshawk ahí aguantando bastante bien Andrew ya tiene a este sky y 1097 y ya no alcanzó a regresar el de jais y la ventaja parcial es para el de querétaro que recupera bastante bien ahí aguantando justamente con el con el nabo muy buena conversión de nabo aéreos ya para sacar el 60% de daño vive en una situación inmejorable no lo está dejando regresar a la plataforma ya les dio un poquito de stage control eso lo quería aprovechar es que pero termina fallando muy buen buen doble de parte dio doble offer de parte de este este listo que se lo quiere llevar no lo quiere dejar regresar justamente como dice el ruido cuando ya se adaptó a su timing en cuanto al alolan y eso lo está aprovechando muy bien para castigarlo sí claro que sí ahorita está totalmente desventajas echándolo con este upper vamos a ver si cae con ese nerf ese nerf tiene un kickbox demasiado grande y es demasiado molesto que le ayuda bastante bien a la hora de aterrizar venga ahí buscando el gimpeo muy buena doble lo manda para arriba pero al ser medio no termina quitándole el stop muy buen offer de parte de él de querétaro buscándole agarre vamos para afuera y si fue lo siguiente fuerte para llevarse en la match y tenemos uno a uno bastante interesante el trato y bastante diferente al winner's finals en que parecía que estaba totalmente en la balanza hacia sky y ahorita vemos que prácticamente libre está logrando igualar el nivel que esté al menos para este torneo haciéndole una batalla muy fuerte al finalista del último golito sky y es un top de talla mundial vamos a ver ahora que se puede seguir adaptando para poder ganar este reset y llevarse el torneo obviamente llevamos el trimensal aquí y pues situación inmejorable para aliv prácticamente está jugando en su casa inconsistente pero sky viene con las ganas de demostrar la jerarquía que tiene justamente con ese buen mango de ecuador ya de talla de talla mundial vemos que ya le metió 79 por ciento de daño sky y firma con este adornado y terminando de la primera en top con esa conversión y claro que sí a veces te parece injusto ¿no? aunque ese Nolan Whip demasiado fuerte ni siquiera tenía el rival en frente que lo estoy fijando y lo mató en 79 así es un Nolan Whip muy cercano a la orilla que justamente por lo que dice Mahon puede dar la apariencia de ser injusto pero también hay que darle su mérito a Sky y de rifarse con un personaje considerado Love Tiger sí, claro que sí, de hecho el movimiento es bastante lento y es fácilmente veinteable pero Sky sabe exactamente, tiene muy bien nominado el momento y cuando poder usarlo ¿no? y ahí castigando muy bien el Nolan Whip con ese caderazo el buen lift ya con 58 por ciento de daño Sky ya con 183 va para arriba cargando del Revenge muy buen F-Kilding Zorko cargado con ese Revenge le hizo un daño bastante importante a este... a este lift sí, claro, ya vemos bastante la ventaja tenemos tres listos de parte de Sky que van a llevar con dos pero tiene ventaja en el porcentaje vamos a ver si no lo agarra... agarran al lift como una Nolan Whip tiene los combos tiene al F-1-3 al F-1-3 y que van a... F-1-3 es parte de mí que van a la vuelta pero es igual 1-1 y Ben Steven estamos otra vez cero por ciento en esta... en esta match 3 de la Grand Final Reset se recupere Sky J ahí nos va a meter un caderazo va para arriba serie D ¡Uy! se lo quería llevar con ese cross chop no lo logra y cancelándolo a tiempo este Sky Lee si no se los iba directamente al infierno 46 contra 51 por ciento de daño entre estos dos jugadores vamos a ver quién es el que se pone en ventaja en este Reset de Grand Final sí claro que si aquí vemos ya usando la técnica del Revenge creo que si se le está guardando para este Last Hips vamos a ver qué es lo que hace está... está tratando de cazar yo creo que lo puede... si lo termina lo termina con a Nolan Whip yo... eh... no quiero pulsearla pero parece... diría que sí el Revenge que ya lo tiene bien ensayado vámonos para afuera ¡Uy! está abocando el pez todo de penitas y en realidad es Sky J venga los dos ya de nombrarle el cien por ciento de daño vamos a ver quién es el que rompe pues esta igualdad parcial y Juan LZ ¡Mira llevándole! ¡Qué buena! muy buena de parte de LZ en antesala prácticamente de ganar el LCA trimensual reseteando y no reseteando a cualquier jugador reseteando Sky J ya sería tricampeón o campeón seguido y está demostrando que no importa qué jugador venga eh... Lee va a defender la casa hasta el... hasta el último momento ¿no? con todas sus fuerzas y lo estamos viendo aquí en el final de 7 prácticamente le falta un solo match para poder llevar su torneo bolso venga vámonos a la cuarta... al cuanto más repetimos otra vez ¡Uy! se lo quiere llevar con ese brocho castiga se lo lleva para afuera será que no regresa así regresa ¿qué hizo? ¿qué hizo? no alcanzó a castigarlo hubiera estado haciendo un buen este... un reflector de Leo atacándolo un poquito pero bueno ahora sí que... que él es el top él estaba viendo a los de los otros no pero bueno aquí ya se llevó la... la primera top la primera parte el bueno de Sky J venga venga neutraler de parte de Lee hay tanto de guardar la orilla bastante bien se recupera y ahora intercambiamos papeles el que domina la orilla es este Sky J que le hace... ¡Uy! estaba buscando allí el... 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 el revenge en la... en la orilla para cargarse un poco ya con 104% de daño no se saca mucha ventaja en este... en este cuarto match este Sky J y este Lee venga ahí buscando el agarre vámonos para afuera dice Lee le quiere dejar ahí la serie de... de... de rábanos para tratar de limpear no lo logra falla el... falla el... y con ese caderazo se lo quiere llevar muy buen de ahí de parte del poblano otro caderazo de parte de este... Lee que no lo quiere dejar regresar a gusto tercer caderazo y nomás no se nos va este incinerón que ya con ese downer se nos está yendo fuera del stage pero aún así alcanza a regresar cuarto caderazo y por fin termina firmándole esto Lee bien adaptado al... al rango de la Lola and Lee ¿no? y lo que prácticamente veicándolo para poder castigar si te hará hecho yo creo que fácilmente cuatro veces seguiré castigando la Lola eh... bastante buena adaptación por parte de Lee complicándole a Sky J venga... ¡Uy! pues Chop al cantarle... a rebotar en el stage y no se lo llevaba eh me lo llevaba porque prácticamente no te quedó pero vamos a ver venga los dos en el umbral del 100% de daño muy buen área de oscuro de parte de... de este Sky J para sacarse la amenaza de Lee Lee va a tratar de buscar el agarre aéreo de parte de Sky J para sacar la stock ventaja parcial para el de Jikes que ya aún así tiene 113% de daño y sencillito no necesitaba más un buen backend el número rojo para poder llevarse de esta última stock digo la segunda stock perdóname este... con la ligera ventaja de porcentaje con un stock vamos a ver si... si Lee es capaz de... de recobrar... de retomar el... 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 emparejar este... este match no? venga ahí guardando la orilla como puede el de... el de caretaro cargando el revenge le falló el timing ahora y ojo que... al menos ya perdió el... ya perdió el... el revenge y ya se nos fue uno a uno estamos en la stock situation este lift con apenas 41% de daño todo puede pasar ahí tiene este... este Sky J ya cargado el revenge le termina... se lo termina quemando pero aún así le metió un muy buen porcentaje de daño agarre... vámonos para arriba... caderazo 73 contra 60% cargando el revenge cargando otro revenge... 125% de daño para el de caretaro el buen Sky J la quiere forzar a juego 5 vamos a ver cómo termina... si... resolviendo esta situación y con ese... y termina quitándole la stock el buen Sky J al I y tenemos juego 5 ¡Qué buen juego! ¡Qué bien practicado tiene el Sky J ese... es Héptil no? el Héptil sí bastante fuerte sabiendo en qué punto pegaras pegando con el... en el switch spot para poder llevarse este cuarto juego vamos a ver ya juego 10 de esta gran final bastante interesante un torneo bastante stackeado que sigo pensando en por qué lo sigue perfectamente como un set-tier un... un tier D debería ser al menos set-tier por la cantidad y nivel de jugadores que vinieron pero bueno... que podemos hacer nosotros más que el Sky J este es un torneo bueno así es... dio 81% de daño para Sky J jugándolo bastante bien y termina de regresar un poco la situación 55% daño cortesía de ese Lola con Revenge reverenciando también la situación este... este elite que quiere llevarse... quiere llevarse el torneo eh sí claro que sí y va a jugar hasta el final aquí lo tenemos este... una ligera ventaja porcentaje y por parte del exterior llega con el valor bien casado sí ah... qué bueno ese Sky J con el size muy bueno prácticamente por eso es el mejor incinerador del mundo sí es... tenemos al mejor incinerador del mundo y me atrevería a decir de las mejores pitch si no es que la mejor pitch ahora sí que en tema de pitch no estoy muy seguro pero al menos nifes referentes sí, no, de hecho prácticamente o sea, podrán lo decir primeras 3, 5 del mundo sí se la jugué por el otro lado venga, muy buena parte de... me la sabía este tonto esa no me... esa no me la sabía nunca me imaginé ver a un... aún este... a mí me siguen recubrándose por abajo pero bueno... por Sky J, ¿no? sí, Sky J, es sacar cosas que no sabemos prácticamente por eso ha llevado este personaje a grandes niveles ahí está tratando de cargar el Revenge este Elite ya con 73% de daño Sky J con 30 apenas ventaja por central para este cuenta otra Lunan Whip le saca 100% de daño alcanzando a recuperarse por muy poco ahí con ese caderazo tratando de variar el Recovery y finalmente con ese aéreo termina llevándose la ventaja el de Puebla a nada de firmar el nuevo 5 y el campeonato prácticamente ¿será capaz Sky J de quitarle la corona a Leaf? averigüemoslo sí, claro que sí vamos a ver si se enclochea como en el juego mi parche en el juego 2 que iba a desventajar a Dios de Scott pero pues se ve... se ve el número rojo situación del left trapping vamos a ver qué es lo que hace Sky J agarre y vámonos para abajo dice Leaf otro caderazo se está buscando ¡uy! muy buen este... muy buena Lunan Whip ya 70 mil posiciones de daño está buscando el Outmash ahí muy abusado este Leaf para evitar caer en ese castigo evitando también recargarle el Revenge toca jugarla con muchísima paciencia para clochear esta situación que está favorable ¡bum! ya sacándole de esto y estamos en la última stop de este torneo como bien dice el buen Mancon claro que sí vamos a ver venga venga vámonos Neutraler de parte de este Sky J y ahí tratando de aguantarla no lo quiere dejar regresar Neutraler en situación inmejorable él después nace recupera este Leaf aguantando la orilla un poco de... de Dash Dancing y de Eiffel ahí aguantándolo y otra vez no lo está dejando salir este Sky J y por más se va la tercera termina llevando a Sky J tenemos campeón de este NCA trimensual aquí 10 vaga más y nada menos que Jacks Sky J muchas felicidades Sky J ya subimos del nivel por algo es el SIDU1 llevándose el torneo quitándole la Corona Leaf que hizo bastante buena run prácticamente sólo eliminaron por el mismo Sky J qué buen torneo ¿no? bastante 111 jugadores me encantó este torneo y ojalá podamos superar el número de participantes del siguiente ahora ¿con qué venimos? ¿qué tal es? una rifa una rifa excelente excelente banda pues vamos a tener este vamos a tener un este una rifa entre todos los jugadores del torneo van a rifar nada más nada menos que un control de Gamecube cortesía de nuestros amigos de LCA prácticamente de fiesta ¿no? por la gran cantidad que han estado de jugadores que han llamado que han venido de prácticamente varios estados a Luis Potosí que llevó 15 jugadores Ciudad de México Michoacán algunos que vinieron desde Celaya que buen torneo la verdad la verdad super rifadísimo pero bueno ahí este abonando un poco al mensaje de Mancon felicidades a Skyay primero que nada por ser el campeón no por nada era el sido uno como bien decías felicidades también a la banda de LCA que se rifó con este torneo la verdad es que bastante estaqueado como decía Mancon la verdad es que da gusto un torneo con más de 100 personas la verdad es que ahí de poco en poco se fue estaqueando el torneo empezó a agarrar muy buenas participaciones y toda la banda se decidió jalar a este torneo un agradecimiento a la banda de LCA pues que nos invitó también que dejaron acá a su servilleta al buen Mancon y al buen Wolf Sebas Castear pues este torneo que estuvo bastante bastante chido y también gracias a los casters que estuvieron acá rifándose durante el desarrollo del torneo sí, claro que sí y de hecho él les da muchas felicidades porque prácticamente los participantes que llegaron es precisamente por la constancia ¿no? la constancia y calidad que tienen en el trimensual cada vez está llamando la atención de más y más personas terminando así esperemos que en el siguiente se pueda superar como lo han hecho en cada torneo pero bueno vamos a ver qué onda con la con la rifa y la banda tricardeándola como nos vemos banda voy a festejar allá si me lo gano pero bueno banda hasta acá llega el buen Wolf Sebas gracias a la banda de LCA al buen Aerox que estuvo acá rifándose con la bandita nos vemos gracias por haber estado en el stream los CQM bye bye